Hola a la bienvenidos al canal, hoy les traemos un video de compras de despensa Les voy a enseñar así como que varios clips y aunque se repitan las tiendas porque pues en esta ocasión no lo compré todo junto entonces les voy a ir enseñando así como lo voy a ir comprando de a poquito Pasé primero a la horrera, de ahí me traje estos dos aceites de la marca Great Value porque estaban de oferta de 946 mililitros estaban los dos, bueno las dos botellas por 50 pesos entonces me hizo bien y pues no las traje, nunca he usado este aceite ya vamos a ver que tal en la tienda compré este que es el alimento para la pata le compré este alimento para pollos le compré 3 kilos en 10 pesitos cada kilo y en esa misma tienda compré estos frijolitos que no sabía que si había enteros pensé que vendían puros refritos pero si hay entonces los voy a probar a ver que tal me costaron 15 pesos después pasamos al 3D y de ahí bueno ahorita nada más compré estas bolsas que la verdad no se las recomiendo están horribles se desbaratan nada más de verlas entonces la verdad no se las recomiendo esas costaron 14 pesos pero pues no, no están buenas de ahí fuimos al Neto que es una tienda como que es la competencia del 3D no sé si en todos lados hay la verdad pero aquí sí entonces quisimos probar en esta ocasión y encontramos cosas bastante baratas por ejemplo este shampoo de la marca Elik ni idea la verdad pero huele muy rico es de 800 mililitros y costó 25 pesos vamos a ver que tal nunca lo he usado me traje este papel que también se me hizo muy barato de la marca Bandgar dice que es de 600 hojas y costó 26 pesitos entonces me hizo muy bien vamos a ver que tal sale me traje un kilo de azúcar de la marca Zulka fueron 20 pesos me traje este que encontré muy barato la verdad nunca lo había visto es un arroz que dice arroz medio grano y viene pues así el arrocito este como que tronado a la mitad entonces pues me lo traje se me hizo muy bien cuesta 10 pesitos cada kilo y pues se me hizo súper barato bueno acá 900 grano bueno acá y este se me hizo muy barato y pues me traje bastantes porque les doy a los perros en sus comidas o pues también para nosotros a ver lo voy a hacer a ver que tal queda ya les estaré diciendo es de la marca El Patrón Mexicano pues ni idea la verdad nunca lo había escuchado pero les digo 10 pesitos está muy bien y por último me traje bueno este también es de la horrera una catsup de la marca Clemente Yax de 680 gramos en 20 pesitos y bueno esas fueron las compras de hoy ya les estaremos enseñando las de mañana y pues aquí está la segunda parte de nuestras compras de despensa en esta ocasión pasé a horrera me traje esas bolsas para basura porque las del 3B no nos gustaron están como que muy delgaditas entonces pues me traje estas que estaban en 1380 me traje una media crema de Lala en 9 pesos 980 ya me acordé me traje una leche evaporada que costó 14.50 y me traje una gelatina de durazno de la marca Great Value que costó 7.90 de ahí me pasé al 3B y me traje un ensueño de este aroma bebé 17 pesos me traje dos lechitas de estas de la marca Vaca Blanca vamos a ver que tan nunca les he probado en 5 pesos cada una me traje unas toallitas desmaquillantes de la marca Eco Bella que es una que maneja ahí el 3B y la verdad se las recomiendo mucho si salen muy buenas costaron 12 pesitos me traje unos cacahuates estos costaron 15 y por último me traje 6 espaguetis de esta marca Fontina que ya saben que me gusta mucho en 3.50 cada uno y pues eso fue nuestras pequeñas compras de despensa estas y las que les mostré en el clip pasado fue poquito pero ya saben que vamos comprando solamente lo necesario igual las carnes las voy a ir comprando carnes y verduras las voy a ir comprando perdón según las vayan necesitando y pero pues ya saben que aquí les vamos mostrando todo espero que les haya gustado que me regalen su me gusta que se sigan suscribiendo al canal y nos vemos en el próximo video